Ay, María Elena, los amigos te cantan, con mucho sabor A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque este amor obrita mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, no le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y hasta con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Venga mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te soñaba, yo ya me voy a venderte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena Y vamos a ver, la primer parejita que baile, se va a llevar un premio de parte de los amigos Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María María, María linda morena María María, María Elena María María linda morena Y saluditos, ahí para William Ortiz Por ahí, eso, ahí vamos Y ahí vamos, los más cumbias Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita, Teresita, te vamos a bailar, Teresita, te vamos a gozar, Teresita, te voy a conquistar, Teresita, te voy a dejar Ay, Teresita, te voy a conquistar, muchas gracias Ay, Teresita, muchas gracias, gracias Muy contento, a bailar yo la invité Una muy sabrosa que es ya, y me dijo si se puede Bailaré a su noche luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa copia Y me dijo si se puede bailaré A su noche luz de luna Teresita, vamos a bailar Teresita, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar Bueno mi gente, seguimos Si no paramos, por supuesto Gracias ahí al amigo Por darnos Muchas gracias Así que continuamos ahí con más amor De los violines Suena así Aarón Escobar Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón 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 Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y ahí va, el sabor De esos violines Suelta Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y así la goza Miltor Turcio El ingeniero de sonido Y eso y eso mi gente Así que nosotros continuamos con más sabor Con el sabor indiscutible Que traemos ahí los amigos de Morazán Para que la pasemos bien Y disfrutemos a lo máximo Ahí celebrando el gran gane El gran triunfo del municipal limeño Ahí es que todos los seguidores Ahí del limeño Gracias también por invitarlos acá Ser parte de esta gran fiesta Que estamos ahí llevando a cabo Esta tarde acá en la Liga Cupra Teleca Eso Y para todos los seguidores De los amigos Viene Como tenemos ahí Acá en primera fila Canal Santa Rosa Eso Ahí también Viva la música Campirana Salvadoreña Como es el ingeniero Víctor Turcio Gracias papá Por el apoyo hacia nosotros Los amigos Ahí también para Jaime El propietario de los Guanaco Swing Directamente desde Luciana Y seguimos con más descarga musical Y esto dice De la siguiente manera Dímelo Para mi linda Raquel Cena con amor y cariño Así Esto está perro señores Tus ojitos son para de luz Cero tu boquita Es lo que más anhelo Y tu cuerpo es lo que yo más quiero Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Después de irme de verlo Cuando voy a hablar De amor importante Yo quisiera De verte Para si abrazarte Para si abrazarte Para si besarte Mi linda Raquel Para si abrazarte Para si besarte Mi linda Raquel Y se nos viene Y se nos viene Ramita de Matimbá Con más sabor Con esto que suena Y dice Venga Tienes el sabor Del Salvador Me oye que rico Mi mamá Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbá Porque le fueron con tanto Ramita de Matimbá Que me fui pa' la quibrada Ramita de Matimbá ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá ¿Cuánto voy con mi cocupa? Ramita de Matimbá Va a bañarme a la quibrada Ramita de Matimbá No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbá Que se vaya más atrás Ramita de Matimbá Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbá ¿Por qué le fueron con tanto? Ramita de Matimbá Que me fui pa' la quibrada Ramita de Matimbá ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá ¿Cuánto voy con mi cocupa? Ramita de Matimbá Va a bañarme a la quibrada Ramita de Matimbá No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbá Que se vaya más atrás Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá Ramita de Matimbá Vamos a ir complaciendo peticiones ahí Me solicitaron una pena y otra pena ¿Verdad Cabrera? Complaciendo peticiones ahí Saludos a la gente de Placita Allá en San Miguel hombre Que anda ahí con todos los poderes Claro que sí, por supuesto